Hola, cordial saludo. Ante la crisis institucional por la que atraviesan los estamentos públicos y de cara a todo el proceso electoral que se avecina para Colombia, el precandidato presidencial Juan Carlos Pinzón habló de la transparencia que se debe tener con todos los ciudadanos. El día de hoy tomé la decisión de publicar mi declaración de renta del año 2016 y al mismo tiempo ofrecer y dejar a disposición mis declaraciones de renta de los últimos 10 años, así como los de mi señora. Yo creo que esto es necesario y este tipo de mensajes de transparencia son los que hoy el país necesita como un estándar mínimo para aquellos que queremos ejercer la responsabilidad de servirle a Colombia, en mi caso como presidente de la República. Recuperar la confianza en el país, sus instituciones y sus gobernantes es una de las metas más claras del precandidato presidencial Juan Carlos Pinzón. Desde el norte de Bogotá les informó Carlos Armando Gómez.